Señor Juez Le pregunté, ¿dónde vas tan deprisa? Y callaba cuando a la noche volvía Deshaciéndose en sonrisas Ya no era el mismo de ayer Y callaba, aunque sé que dónde iba No era la cafetería Ni a su despacho lo sé Señor Juez Yo dudé alguna vez Pero nunca fui espira Señor Juez ¿Por qué piensa que callé? Pues aún le creía Y creía que algún día volvería Con su tímida sonrisa Como pidiendo perdón Le creía, ahora sé que lo perdía Que su piel no me sentía Que no llevaba mi olor Y lo hice porque sí Todo el mundo lo ha sabido Porque no pude sufrir El que ya no fuera mío Y lo hice porque sí Porque encima se ha reído Por tener cara de ángel Lo maté porque era mío Señor Juez Era un ángel, puede ser Pero yo ya no vivía Pero yo ya no vivía Señor Juez No lo quiere usted entender Por su vida o la mía Me moría Cuanto más tarde volvía Con la mirada perdida Como flotando en amor Me moría Porque sé que a dónde iba Era casa de su amiga Tal vez más joven que yo Y lo hice porque sí Todo el mundo lo ha sabido Porque no pude sufrir Porque no pude sufrir El que ya no fuera mío Y lo hice porque sí Porque encima se ha reído Por tener cara de ángel Lo maté porque era mío Señor Juez Haga lo que crea usted Con mi piel Con mi vida Señor Juez Pero no me haga esperar Pues le quiero todavía Lo que컹te la vida Él vé маг Ella por ella Y a nosotros Sonata Enverte Un Vitus Ve increasing que nos Plan f. K V